Yo me acuerdo que mi primer sueldo ahí en talleres siempre, que debutaba... Humilde sueldo. Sí, como profesional, humilde sueldo, pero se lo di a mis viejos una parte. ¿Tus viejos qué hacían? Albañil, mi viejo albañil, mi mamá de casa, y me dejé una parte y me compré un jean, que me faltaba. Pero con un final no feliz, porque lo fui a comprar, esperando el colectivo, me lo robaron. ¡No! ¡Ay, qué feo! ¡No! El conurba ya era así. Porque había dos chicos, vi así, y me tomaba... Te mata eso, tenía toda la ilusión. Menos mal que una parte se la había dado a mis padres, así que... Escuchame, ¿y tu viejo albañil? ¿Vos lo acompañabas a las obras y eso o no? Sí, mi viejo, tengo una linda historia con mi viejo, porque él albañil, yo jugando en inferior e independiente, quedo libre. Y justo quedo libre en el último día que se podría ir a probar a otro club. Así que eso me obligó a estar un año parado, sin jugar. Y me puse a laburar con mi viejo, ayudarlo de albañil. Y fue, creo que, una de las mejores experiencias de mi vida. Primero por el hecho de laburar con tu viejo, de ayudar a tu viejo. Sí. Porque yo veía que mi viejo y mi vieja se rompían el lomo para no hacerme faltar nada a mí y a mi hermano. Y estar al lado de él, ¿viste? Era algo fantástico. Y él fue, en una pausa, las pocas pausas que tienen los albañiles, que me preguntó, pero vos cuando seas grande, ¿qué querés ser? Y yo, papá, vos sabés que a mí me gusta jugar al fútbol. Y me dice, ¿por qué no intentás de nuevo? Y a ese intentar de nuevo, me dio la fuerza para ir a probarme a talleres. ¿Quedaste? Claro, y quedé. Y el primer sueldo, ¿cómo te miraron? ¿Qué sentiste que te dijo tu papá y tu papá cuando le diste? No, ellos estaban chochos porque, primero, veían cumplir el sueño de su hijo. Pero creo que el momento para mí más significativo de eso fue cuando ya empecé a cobrar otro sueldo más importante y decirle a ellos, bueno, ahora dejen de trabajar, disfruten de la carrera mía, acompáñenme y me los llevé a Italia. Los primeros tres años fueron a Italia conmigo. O sea que les cambié la vida también, a ellos también, en el sentido de que nunca habían tomado un avión. Ir a otro país, con lo que significa cambio de cultura, de idioma. ¿Tu familia viene de Italia también? Sí, sí, mi bisabuelo era de Udine, provincia de Pordenone. Para mí fue algo muy emocionante porque yo viví muy de cerca todo lo que hacían para... Y eran épocas duras, épocas que te podías comprar un par de zapatillas y la usaba para jugar al fútbol, para los cumpleaños, para ir a la escuela. Pero bueno, cuando uno crece con esos valores, para mí es fundamental. ¿Cómo hacés como padre con otra realidad ya totalmente distinta a la que tuviste vos? Gran pregunta. Para transmitirle esos valores sabiendo que no le falta nada, que ellos lo saben, que... No, gran pregunta porque ellos viven otra realidad, los tres nacieron en Italia. Con su papá mega exitoso. Claro, pero cada vez también que venimos a Argentina, yo tengo la fundación, ellos saben que hay chicos que no tienen la misma suerte que tienen ellos. Y es como un poco que se den cuenta que la realidad, la vida no es así fácil. Yo les digo siempre a ellos que sin sacrificio no se obtiene nada. Nadie te regala nada. Nosotros somos de transmitir siempre esos valores. El también decirles que no, aunque por ahí si vos podés decirles que no, para que no se acostumen a que esto sí, 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 sí. A mí me llega todo muy rápido de Banfield al Inter, que en ese momento yo sinceramente no lo podía creer. ¿Fue por la hija del dueño? El hijo no, el hijo del dueño, el presidente, habían comprado a Rambert y estaban viendo a Ortega, a Orteguita. Ah, el burrito Ortega. El burrito Ortega. Y todavía se usaba la videocaseta. Y le llega la videocaseta de un partido... Con boca. Claro. Partido con boca. Claro, le llega la caseta y empiezan a hablar. Y el hijo le dice, papá, a mí me gusta el número cuatro. Bueno, llaman los dirigentes del Inter que estaban acá en Argentina, llaman al presidente, bueno, ya estábamos hablando con Ortega, no, no. Le gusta el cuatro. No, hay que comprar el número cuatro. Pero no, sino quiero el número cuatro. Y así fue la historia. Hay un partido que juega Banfield con boca. Banfield no ganaba mucho en Calchevoca, casi nunca. No, no, no. Y ese día la rompe, Banfield le gana y él hace un partido increíble. Entonces, justo... Ese partido que dice él, claro, lo que significa jugar con boca. Claro. Imagínate, termina el partido, yo me vuelvo en colectivo. Primero, subo al colectivo con mi papá y mi mejor amigo, el colectivo repleto... Todo de boca. Hinchas de boca. Estaba y me decían, pero vos recién... Digo, sí, sí, yo con el bolsito ahí. Pero pará, ¿y por ese partido jugaste un partido muy bien? Claro. ¿Y te vieron y te terminas comprando? Claro, no, pero lo que significa, lo que llega, jugar contra boca, contra los grandes, la dimensión que lleva, la dimensión que lleva. ¿Y ahí estuviste, cuántos tuvimos en el Inter? En el Inter, 20 años. Seguí, pero... Sí, 20 años jugando. Impresionante. No, no. Bueno, en dos minutos te contamos la vida de película de Sanetti. Impresionante. Vámosla. Hermoso. Yo voy a calcio a 22 años. Justo me dejan libre el último día que cerraba el libro de pases y me tuve que quedar un año parado. Y ahí laburé con mi viejo de albañil. Pasará una partita. Consigo una prueba en talleres de remedio de escalada y ahí empezó mi carrera. Dígale al pibe lo que me dijo recién del telegrama. Calcule a fines de este mes, ya está citado al predio de A. Para Brusca, Verón, tocando para Salete. Gol, mira. Gol. El afecto y el sentimiento por la selección va a estar siempre, eso no va a cambiar nunca. ¿Dominás ya el italiano? Sí. Muy contento por esta posibilidad que me da el intervío. No, 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 no. No, 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 no. Excelente, toda la historia. Es justo un poco de un resumen, muy bien. Terminaste cantando a los gritos en lo de Lali, ¿no? Sí, con mi hija, las amigas que me acompañaron acá. Sí, 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 lo vi. No, no, divino. Escuchá. Lo que pasa es que fui al recital de Lali y es imposible no cantar y estar... Es espectacular. Es impresionante. Es espectacular, espectacular. ¿Te tocó el día que se chapó a Nati o no? No, no, ese día justo no, ese día no.